Con TVO Noticias y bueno, justamente otro colega allí en Río Gallegos, en este caso en el sur del país, periodista Javier Arias de TVO Río Gallegos. Bueno, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Un placer enorme saludarlos desde la capital de la provincia de Santa Cruz y bueno, por supuesto también nosotros desde acá sumados a la red de TVO Argentina y contándoles qué ocurre bien al sur, bien lo decías recién y bueno, también un poquito en sintonía con lo que está sucediendo en el resto del mundo, en el resto de la República Argentina con, bueno, esta situación que nos afecta a todos, absolutamente a todos y acá la provincia de Santa Cruz lamentablemente no está exceptuada de esta situación. Te comento que hasta el día de la fecha la provincia de Santa Cruz tiene nueve casos confirmados, minuto a minuto vamos monitoreando la información, lo vamos contando a través de la pantalla de TVO Río Gallegos y también recibiendo información de otros puntos de la República Argentina por lo cual es una enorme alegría poder saludar a toda tu audiencia y a todo el equipo de trabajo. Vos sabés que hoy le contaba a otro colega también de TVO, en este caso Villa Dolores, entre el límite de San Luis y Córdoba. Qué lástima que nos tengamos que encontrar en esta circunstancia, estando tan lejos, pero también tan cerca con la tecnología. Pero bueno, seguramente si esto todo pasa, seguramente más adelante, quizás pasando la mitad de año, hablaremos otros tipos de noticias, ¿no? Hablando un poco de, me cuente tu ciudad, la provincia, todos esos festivales que se llevan, bueno, y fiestas que se llevan, pero bueno, hoy toca el COVID-19, Javier. ¿Cómo se vive así en la localidad, más allá de que en la provincia solamente hay nueve casos? La localidad de Río Gallegos tiene un importante operativo de control permanentemente. Esto es bueno marcarlo. La policía de la provincia, a través de un comité de emergencia provincial, está trabajando prácticamente durante las 24 horas, y también en la ciudad de Río Gallegos los controles son intensos. En lo que es la provincia es importante mencionar que, exceptuando la ciudad de Río Gallegos y otra localidad, todas las localidades están completamente aisladas. Por ejemplo, la Villa Turística del Calafate, el lugar por excelencia, donde los turistas de todo el mundo nos visitan año a año, y en gran número, incluso este año, habiendo roto el récord de visitantes, lugar donde está el glaciar Perito Moreno, también fue la primera en aislarse, porque este es el lugar de Santa Cruz donde más casos tenemos en la actualidad. Hoy pudimos justamente en nuestra edición de TVO Noticias charlar con el intendente de la ciudad del Calafate. Él tomó la decisión de aislar completamente esta ciudad. No entra ni sale absolutamente nadie de la capital turística de Santa Cruz, que en este caso es el Calafate, y lo mismo hicieron en otras localidades. No se puede ni ingresar ni salir, incluso teniendo domicilio en la propia localidad. Hay muchísima gente que no puede desplazarse, por lo cual esta decisión, entendemos, está ayudando y mucho a evitar que tengamos mayor cantidad de casos. Para las provincias limítrofes de Santa Cruz, caso de Tierra del Fuego, tiene en este momento 11 casos confirmados, mientras que la provincia de Chubut hasta el momento no tiene. Por lo tanto, es importante marcar que es necesario continuar trabajando y también seguir con este acatamiento al aislamiento obligatorio, que es fundamental, bien lo dicen las autoridades. Ahora depende de nosotros, no hay mucho más que hacer. Y por supuesto, también es el mismo mensaje en toda la República Argentina y puntualmente en la ciudad de Río Gallegos, lamentablemente a lo mismo que ocurre en otras grandes ciudades, como Buenos Aires, por ejemplo, que lo vemos en los canales nacionales, hay mucho movimiento todavía en la calle. Los controles diarios arrojan resultados de 100, 200, 300 vehículos controlados por día en una capital de provincia que es muy chiquita, así que es una de las más chicas del país, pero lamenta muchísimo movimiento en lo que tiene que ver con el tránsito vehicular y también con el tránsito peatonal. Hay también cerca de 900 personas en aislamiento en toda la provincia de Santa Cruz. Quiere decir que por orden y por indicación del Ministerio de Salud de la provincia deben mantenerse resguardados en sus domicilios, no pueden transitar y en algunos casos eventualmente están con custodia policial por haber tomado contacto con alguien que vino de la zona de riesgo. Por otra parte, esto no contempla, esta cantidad que acabo de mencionar, no contempla que esos aislamientos que son voluntarios, aquel que quizá tomó contacto con alguien no lo informó a la autoridad sanitaria, pero se quedó en su casa. La verdad que escuchándote y viendo todo lo que pasa a nivel nacional no escapa a la realidad, como decías, de todas las provincias y todos los pueblos donde todavía hay mucha gente que le cuesta, más allá de aquel que tiene que salir a trabajar, caso nuestro, enfermero, bueno, todo lo que son exceptos para que tienen la posibilidad de salir a trabajar y que tienen derecho a trabajar, pero hay gente que no entiende esta situación, Javier. Lamentablemente es así. Sí, a ver, nosotros tomamos contacto con, por ejemplo, en las últimas horas, gente del Sindicato de Empleados de Comercio que tiene contacto con cajeros de supermercados, con personal que se desempeña en el sector mercantil, y nos dicen, hay gente que va al supermercado, que quizá vive cerca de un supermercado, pero va dos, tres, cuatro veces por día a comprar cosas que no son necesarias, gente que se moviliza para salir a pasear, para ver cómo está la ciudad, gente que lamentablemente sigue sin entender lo importante que es que todos los que puedan deben quedarse en casa, ¿no? Por una cuestión no solo propia de cada uno, sino también por una responsabilidad con nuestras familias, con los chicos, con los adultos mayores, con los grupos de riesgo, ¿sí? Es una situación que parece no la terminamos de entender, y claramente esto se arroja en los resultados de los controles que día a día nos entrega el gobierno de la provincia, los medios de comunicación, muchísima gente que dos o tres veces es controlada, que se le repite el mensaje, en algunos casos gente que se desplaza caminando, personal policial que se acerca, lo lleva hasta su casa, lo guía, le explica que debe quedarse, lamentablemente da la sensación que no entendemos. Y también para llevar un poquito el panorama de lo que tenemos acá, están trabajando de manera coordinada a través de este comité de emergencia todas las fuerzas federales, desde policía de seguridad aeroportuaria, policía federal argentina, gendarmería, bueno, todas las áreas también de seguridad del gobierno nacional, están trabajando dentro del comité de emergencia, la Cruz Roja, filial Río Gallegos también, con los controles en el aeropuerto, con aquellos argentinos que fueron repatriados y que volvieron a Río Gallegos, también están trabajando intensamente, es una tarea realmente sin precedentes, por lo menos acá en la ciudad de Río Gallegos, y que esto llevó también a que tengamos que dar noticias, por ejemplo, que en nuestra ciudad capital se están suspendiendo actividades, como en todo el mundo, que fueron históricas, te comento así muy brevemente, todos los domingos, en la esquina de lo que hoy es Avenida Néstor Kirchner y San Martín, se hace un izamiento, donde asiste el intendente, asisten las autoridades, asisten los vecinos, gente de la cultura, todos los domingos, sea el clima que sea, acá tenemos particularmente mucho viento, mucho frío en oportunidades, momentos en los que no se puede salir, la gente lo mismo asiste, y por primera vez, en más de 80 años, el domingo pasado se suspendió esto, que bueno, es un momento para rendir el respeto a las enseñas nacionales, a la bandera de la provincia, a la bandera municipal, por primera vez esto quedó suspendido, los veteranos de guerra de Malvinas decidieron suspender la vigilia, que también se realiza tradicionalmente, que muchas veces se televisa hacia todo el país, lógicamente por esta situación, por primera vez en 22 años, la verdad que bueno, vamos transitando día tras día, esto que bueno, nos implica a todos ser muy responsables, y seguir teniendo los cuidados que hay que tener. Seguramente que así sea, además también nosotros, quienes trabajamos en los medios, nos ha cambiado un poco, de repente, a todos la forma de trabajar, esto que nos da la tecnología, para contarte, nosotros estamos ubicados, en la ruta 7 y 35, estamos a varios kilómetros de Río Gallego, a 300 y pico kilómetros de Córdoba, Capital, a 500 de Mendoza, y a 500 y pico de Buenos Aires, por lo pronto, aquí en Maquina, el intendente ha tomado, con responsabilidad, esta situación, y la lucha es, como decías vos, que pasa a todos los pueblos, con la gente, que tendría que quedarse en casa, y lamentablemente no se queda. Javier, te mando un abrazo muy grande, ojalá no sea el último contacto, y el próximo contacto sea para hablar de otro tema, porque también tenemos familiares en el sur del país, y nos preocupa lo que está pasando en otro lugar, y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, y por supuesto los saludamos, los abrazamos desde acá, con esto que vos decís, que nos permite la tecnología estar un poquito más cerca, y por supuesto absolutamente a disposición, para contarles lo que sucede en la provincia de Santa Cruz, también parte del epicentro político de la República Argentina, por lo que pasó en los últimos años, por lo que pasa hoy, por lo que pasa con nuestro turismo, con nuestro glaciar, con nuestras rutas, va a ser por supuesto un enorme placer, poder contarles, qué es lo que sucede, acá en la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, y en nuestro extenso, porque tenemos un territorio provincial, muy pero muy grande, en nuestra querida provincia de Santa Cruz. Un saludo para todos, para todo el equipo, y por supuesto para toda la teleaudiencia de TV, vaya en esta hermosa localidad de Maquena. Un fuerte abrazo. Igualmente para vos, un saludo para todos, muchas gracias.